Estamos en otro sector, ya muy cerca del ingenio Ledesma. Estamos en el mismo camino que ya presenta estas dificultades para poder transitar. Personal de la policía de la provincia, bomberos, vecinos y familiares de la joven que se encuentra desaparecida han tenido que hacer esto, demostrar un sector para poder ingresar a lo que es este canal de riego donde vamos a mostrar a continuación. De difícil acceso, con complicaciones para poder trabajar, sobre todo con la llovizna que es permanente. Muestra un cuadro complejo, sobre todo por el personal que está en esta búsqueda. Allí ven a un subcomisario, en este caso trabajando en el lugar, tratando de ver en esta zona si hay alguna novedad. Sin embargo, no hay mucho para decir que continúa la angustia, la preocupación de los familiares en saber qué pasó con esta joven en este canal de riego, intentando ver si hay alguna que otra novedad. Bueno, y así este cuadro se repite a lo largo, que continúa prácticamente estamos a unos 400 metros de llegar al ingenio donde se complica el acceso, como pueden ver ustedes, pero estaremos llegando hasta el último lugar para tener, así sea cierta, otras imágenes de lo que ha sido este operativo que ha montado la policía junto a vecinos y también familiares de esta joven de 22 años, oriunda de Caimancito.